La Kesh, lo reconozco, valoro y respeto. Sábado 29 de diciembre del 2018. Tenemos el día de la serpiente cósmica. El día número 55 de los 260 kines o días del Solkin. Bueno, pido disculpas de no haber posteado últimamente la energía del día. Sin embargo, pues he estado, como ven, en otro espacio, explorando otros lugares. Y la verdad aquí, muy contento de estar en este bello lugar, en estas cascadas en Chiapas. Muy cerca de las cascadas de Aguazul. Y vean nada más que maravilla. En este día, la serpiente, Chi-Chan, el sello solar maya número 5, nos invita a prestar atención al cuerpo físico, el cuerpo habla. A disfrutar de esta experiencia material que es maravillosa. El dinero, las posesiones no son malas. Conflicto se da cuando nos apegamos un buen día para disfrutar lo terrenal. Para usar el instinto, pero evitar reaccionar a las situaciones, responder. La mayoría reaccionamos a las situaciones emocionalmente, cargadamente, responder conscientemente. Canalizar nuestra energía kundalini, canalizar nuestra energía vital. Es muy importante no confundir amor con sexo, etc. Y el cuerpo habla. La mayoría de las personas no prestamos atención al cuerpo, pero dime qué te duele y te diré quién eres. Prestar atención también, especialmente que está guiando la luna. Puede ser un día muy emocional. Tenemos las fechas. Ya estamos a un par de días del fin de año gregoriano. La mente puede ser un poco difícil de manejar. La mente nos puede manejar. Y bueno, la mente es una herramienta maravillosa. El conflicto se da cuando no la... No la... Nos controla. Cuando dejamos que nos controle en vez de controlarlas. El tono número 13, que es el último de los tonos. Que es el tono... Cósmico, Xlajún. Que son las... Dos barras y los tres puntos en maya. Con este tono terminamos esta... Esta onda encantada, esta trecena maya. Y vamos a comenzar... La trecena maya, onda encantada del enlazador de mundos. Que es mi trecena maya. Que es el desapego, el soltar. Y se da muy buen tiempo. Que coincide muy bien con el inicio de año gregoriano. El tono 13 es la presencia. Nos invita a mantenernos en el momento presente. Aceptar los cambios. A la mayoría de las personas nos cuesta aceptar el cambio. Somos criaturas de hábito. Sentimos que el cambio produce dolor. Y no es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos... Persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Por lo tanto, un buen día realmente para... Para fluir con el cambio. Para mantenernos en el momento presente. En el aquí y ahora. Es el único momento. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro es igual a preocupación. Mantenernos en el momento presente. En el aquí y ahora. Nos guía la luna nuevamente. La luna es el sello solar maya número 9. Muluk es el objeto celeste más cercano que tenemos al plano terrenal. Y tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. Un día donde las emociones pueden ser difíciles de manejar. Especialmente con el fin de año. Manejar la mente. No dejar que nos maneje. Un día para perdonar. Si queremos empezar el siguiente año de la mejor manera. En verdad hay que perdonar. Y al final de esta encarnación nos vamos a dar cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Sin perdón no hay sanación. Sin importar lo que hayamos transitado. Es muy saludable el perdonar. Es el misticismo. Es la purificación emocional. Especialmente que estamos en un año. De la luna cósmica. De la luna cósmica. Estamos purificando emocionalmente. Y estos lugares son maravillosos. Donde hay mucha agua. Porque el agua nos ayuda a limpiar. Y realmente limpiarnos. ¿Verdad? Por ejemplo en energía pránica con las manos. Vamos limpiando la energía. La vamos soltando hacia el agua. Pidiendo que se purifique. Y bueno. Continuamos en la onda encantada de El Caminante del Cielo. La onda encantada de Ben. El sello solar maya número 13. El Caminante del Cielo. Nos invita a explorar, a viajar. Sincronizó muy bien con este viaje. Que estoy haciendo con mi amada hermana Adriana. Maravillosa. Una experiencia. Que nunca voy a olvidar. Y siempre voy a agradecer. En verdad. Entonces explorar. Y hemos estado explorando. Sin rutinas. Sin horarios. Ni cosas así. Fluyendo y todo. Y todo se ha dado. Pero a veces somos tan estructurados. Que queremos tener un mapa. De lo que se va a hacer. Y a qué horas y todo. Y bueno. Aprender a fluir. Y vean este hermoso lugar. Esto fue una sincronicidad. Porque este día. Teníamos planeado más. Mantenernos en. En la cabañita. Porque hemos estado muy activos. Y pues si. He estado un poco cansado. Por eso no he podido hacer los. Videos. Pero finalmente. Fuimos al. Al museo de Palenque. Vimos. Voy a poner unas imágenes maravillosas. Y. Y luego de ahí. Se encontró una persona. Que le dijo que vinieramos aquí. Yo no lo conocía. Son las. Las cascadas de Roberto Barrios. Y bueno. Vean qué maravillosa. El agua y todo. ¿No? Entonces explorar. Adentrarnos a lo desconocido. Vean allá. Esa. Esa cueva que se va. Está. Y bueno. Aquí en este maravilloso espacio. Explorar. Vigilar. Vigilar. Liberar. Creencias. Que nos limitan. Lo que más nos limitan. Son. Nuestras. Creencias. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Más de. Son 35 o 40 páginas. Más de 50 páginas. Con información valiosísima. Y el video si es de 35 o 40 minutos. Me confundí. En verdad. ¿Quieres comenzar bien el año? Qué mejor inversión que tú mismo. Que tú misma. Para que las cosas cambien. Tenemos que cambiar. Y esta sabiduría ancestral. Se nos dejó. Para hacer uso de ella. Y conocernos. En la carta no te decimos. Qué te va a pasar. Cuál es el futuro. Si te están poniendo los cuernos. No. Es conocerte a ti. Para reconocer tu dualidad. Si te interesa. Visita factor maya punto com. Gratitud infinita. Un fuerte abrazo. En la que es. Desde aquí. Desde este bello lugar. En Chiapas. Para Visiaco. Compartiendo.